Hola, buenas tardes a todos, soy Estefanía y seguimos con nuestros infotips, ya sabéis, consejos en materia de nacionalidad y extranjería. En el infotip de hoy hablamos sobre el periodo o la validez de la tarjeta de residencia por cuenta ajena o cuenta propia renovada. Tras la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en agosto de 2022, todas aquellas autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, que vayamos a renovar, vamos a obtener un permiso con una duración de cuatro años a través del cual vamos a poder trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia sin tener que hacer previamente ningún tipo de trámite. Vamos a poder trabajar en ambas actividades sin ningún tipo de limitación.